Yo soy músico y sufrido Y tengo la mente cansada La gente critica lo mío Y yo le repito pa' atrás Que yo soy músico y sufrido Ven, ven, ven a bailar Que yo soy músico y sufrido Oye, que yo soy músico y sufrí, mamá Yo soy músico y sufrido Por eso la rumba buena la traigo aquí Me goza Yo soy músico y sufrido Es que tú sabes, mira, negra Yo soy músico y sufrido Que tú sabes bien que yo sufrí la rumba Yo soy músico y sufrido Oye, por eso mira Yo soy músico y sufrido Yo soy músico y sufrido Yo soy músico y sufrido Sua grosura en la tecla Para que su leve No seas nueve Tal vez ni advance Sabres No seas dunve Que tú sabes, la briga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!